¡Ah, carajo! El momento de casarse. Dice por aquí que tanto un hombre como una mujer, y más en el caso de la mujer, debe antes de casarse vivir un tiempo sola o solo. Antes de casarse, porque de salir de su casa paterna a un matrimonio, es muy posible que fracase más de un 70%. Según las parejas encuestadas en Francia, la mayoría de las personas que salen de su casa paterna a contraer un matrimonio y a vivir con una familia, a vivir con una pareja, es casi seguro que un 70% de los casos va a fracasar. ¿Usted qué opina, Eduardo Familia? Yo estoy consciente y creo que sí que el estudio es 100% así. Yo creo que las personas deben de vivir una pequeña etapa en su vida, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿Vivir sola? Sí, sí, claro que sí. Deben de, en estos tiempos, en estos tiempos, deberían de por lo menos tener un novio y después entonces casarse o con otro o con ese solamente. O sea, en estos tiempos. La mujer debe de tener un novio solamente, o sea, vivir sola, buscase un novio, casarse con eso, casarse con el segundo y no pasar de ahí. Sí, pero existía una tradición, por lo menos en estos países, de que se pedía la mano de la novia en la casa. Él la visitaba con regularidad en la etapa de amores y luego entonces era que venía a la boda y se casaban y eran felices. Sí, claro. Por eso te dijo que en estos tiempos, que lo que hay una vagamundería y perversidad, porque en estos tiempos los padres son más bandidos que los hijos ahora mismo. ¿Los padres? Sí, porque hay muchos padres que fueron padres jóvenes y son personas que tienen, por ejemplo, 50 años y fácilmente tienen un hijo de 22, de 23 años. Entonces yo entiendo que sí, que en el caso de la mujer, ella debería de irse de su casa, vivir sola o con una amiga, tener un novio, durar por lo menos ocho meses de amor y después casarse y ahí quedarse con ese solo hombre. Sandra, ¿te convence eso? Yo estoy de acuerdo con una parte que dice Edward, pero con otra no. ¿Cuál parte te convence? Que la mujer sí tiene que cuando ya sale de su hogar, de su familia maternar o paternal, sí tenga que vivir sola, independizarse, tomarse su tiempo, vivir su vida. ¿Quemar esa etapa? Quemar esa etapa, porque muchas veces cuando se casan así jóvenes y ya salen de la casa y se meten en un hogar, quieren hacer y deshacer por eso mismo. Porque no tuvieron en ningún momento la etapa de poder estar soltera, de poder hacer cosas con sus amigas, de poder tener una libertad. Ya cuando tú estás casado, tú no puedes hacer eso. Pero lo que no voy con Edward es que dice que tiene que tener un novio y después otro hombre y que no pasa de dos hombres. Eso no es así. Sí, claro. Es que eso no es así. Sobre todo si es una mujer de más de 30 años. Porque ya después de 30 años, ¿qué? ¿Tú vas a disfrutar en la vida? Nada. Ay, pero él se come con la edad. Tú tienes problemas con la edad. Y tú eres el más viejo de aquí. Arrancaron. Pero una cosa, lo que pasa es que Edward quizás se refiere a que entonces la mujer llegaría muy manoseada al matrimonio. Pero que no es obligado que tenga que estar con un hombre. Como con muchas millas. Claro. Llegaría con muchas millas. La mujer puede vivir su vida sin tener que estar acotándose con un hombre diferente. Pero eso depende de la edad que tú te vayas de tu casa. Por ejemplo, si una mujer se va de su casa. ¿Por qué tú le pones límite a la mujer en la edad? Porque recuerda que... Eso es discriminatorio. No, eso es la realidad que dicen los libros, no yo. Yo tengo 23 años y no he vivido como nadie. ¿Qué dicen los libros? Pero perfecto, pero por ejemplo, si tú te hubieras ido de tu casa con 25 años... Yo me fui antes. Perfecto. Y te mudaste sola, ¿verdad? No. ¿Con otra persona? Tampoco. ¿Con quién te mudaste? ¿Con el diablo te mudaste entonces? No, yo seguí viviendo con mi mami y con mi papi. O sea, pero cuando te fuiste de tu casa, lo que te quiero decir. ¿Eh? Cuando te fuiste de la casa de tus padres. Ajá. Sí. ¿Con quién te mudaste? Sola. Sola, ¿verdad? Sí, con mis hijas. Pero tú te mudaste joven y fuiste una madre joven. Sí. En esta actualidad, hay mujeres que están viviendo en la casa de sus padres con 30 años. Sí. ¿Verdad? Ya han tenido un par de nombres. Entonces, si se va a mudar, que se mude sola con una amiga y después que se case, pues yo te una vieja. Para comenzar a decir que a brincar y a saltar. Pero que eso no tiene que ver con la edad. Claro que sí. Pero una mujer de 30 años puede ser su vida. No, porque es que con 30... Es que no tiene problemas. Pero perdón, es que con 30 años... ¿Qué te quita el libro? Con 30 años... Te voy a decir ahora. Con 30 años de edad, tú no puedes tener un novio hoy, otro novio a los tres meses, dura dos años sola, porque cuando vaya a conseguir otro, va a ser 40 años y tiene que retirarte. Ya da quien puede vivir su vida como le dé su gana. Los libros dicen otra cosa. Los libros... Pero, ¿y por qué si el estudio no habla exclusivamente de la mujer? ¿Por qué tú quieres maltillar a la mujer? Y le da... ¿Tú no te has dado cuenta a 30? Es una mujer que puede rentar a una mujer que hija. Porque aquí habla... Ahí habla de hombre y mujer. Habla de hombre y mujer. Y Eduard martilla a la mujer. No, yo no la estoy martillando. Lo que pasa es que los libros dicen que la mujer se deteriora más rápido que el hombre. Ustedes no se gastan. Ahí tiene lógica. Pero Sandra, que eso no lo digo yo. Es que you lost in the real world. Está perdida en el mundo real. Habla en español, mi amor. No es el más fino de la cuenta. No es fino. Es que mira, incluso los libros dicen que un hombre debe de casarse con una mujer que él le lleve 10 años porque la mujer se deteriora más rápido a nivel de todo lo que hace por un hombre en su vida. Entonces, para coincidir ya en una misma edad o verse de la misma edad. Y la mujer debe llevar 10 años mínimo. Claro que sí. Porque la mujer menstrua, tiene hijos. Claro, tiene un sinnúmero de cosas. ¿Qué? Entonces, si usted se va de su casa con 30 años de edad, va a comenzar a decidir que déjame tener un novio hoy. Está soltera dos años. Conseguime otro con 37. Ya digo, cuando tú encuentres el indicado, son 40 años y tú eres una abuela. Hay mujeres así, Eduardo, y son felices. Sí, mujeres exitosas. Pero esa es la minoría, corazón. Aquí estamos hablando de lo que dicen los libros. Me vuelvo otra vez con los libros. Una cosa. ¿Qué están ahí, chamajito? Amelia, ¿tú qué opinas de este estudio? Y ciertamente, ¿tú crees que es prudente que tanto la mujer como el hombre primero se vaya de la casa, experimente viviendo sola o solo, y luego que trate de vivir con una pareja o casarse? Lo primero es que la mujer no tiene un reloj ahí abajo que le va marcando, ¿verdad? O el hombre. No, la mujer no tiene un reloj abajo que le va marcando la milla. Entonces, usted puede coger y coger y coger con lo que usted quiere y eso vuelve y cierra. Ese es un primer punto. Así, manoseada. Así, manoseada. Ese es el primer punto. Ahora voy con el segundo. Yo creo que eso va de la mano dependiendo de lo que esa persona realmente busca y quiere. Porque si es una persona que realmente quiere una familia y estar tranquila, no le hace falta la calle, no le hace falta buscar más nada. Porque hay muchas personas que andan en la calle y nunca queman esa etapa. Dando bandazos. Y se casan después que ya re que te acabaron con el pueblo, con el mundo y con todo. Y después que están en esa relación, no le funciona porque quieren seguir en la calle. Yo entiendo que eso va de la mano dependiendo muy bien lo que la persona quiere y hasta dónde quiere ir. Y si de repente escuchamos aquí algunos testimonios de las personas que nos escuchan y nos llaman a través del 472-4494 o el WhatsApp 542-1117 y nos explican, mujeres u hombres, yo estuve viviendo en mi casa. Me gradué y todo y de ahí me casé y vivo feliz. ¿Es posible? Porque este estudio habla de Francia, no de República Dominicana. No, pero se puede dar el caso, Robert, que es cierto, hay que vivir, hay que probar, conocer cosas y luego ya tú agarrar y casarte. Pero se da el caso también que tú vives, conoces, re que te conoces, te casas y quieres seguir lo mismo. Y se da el caso que cuando tú te casas, mi amor, así desde que tú sales de tu casa, te casas un matrimonio feliz. Y después, al tiempo, hay problemas. Ojo al dato, fue el estudio que lo está diciendo, no yo. ¡Aló, buenas! Ya hablo, Melvin. Ya hablo, Robert. Dale, Montro. Yo te voy a decir una cosa a ti. Si usted tiene 30 años y usted ha tenido sus 450 novios, usted no tiene por qué estar viviendo con su papá o su mamá. Salga de esa casa, váyase a vivir solo. ¿Hoy por qué? Y después casarse. ¿Pero por qué? Como eso, el que tiene 45 y todavía vive quizá con... Me voy, me voy. Ahí va. Yo vivo solo, hermano. Un apartamento que vale 6 millones de pesos. ¿Tú dónde vives? Buenas noches, chicos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mejor que cada quien queme su etapa, porque es peor un bueno dañado que un malo arreglado. ¡Aló, bueno! 5, 4, 2, 11, 17 y el 4, 7, 2, 4, 4. Yo quisiera que entre la llamada, bebe un chín de agua. Sandra, you lost in the real world. Estás perdida en el mundo o en el mundo real. Esa voz de ella, Eduardo. ¿Pero tú eres de qué, ma? ¿De qué? Unos 52 años. ¡Aló! ¡Helo, bueno! Dale pa'lante. Sí, así es mejor mudarse solo, porque la hermana mía me empezó a sacar pa' Tropical y Orlando, fenómeno, a los 14 años. ¿Horrera, pa' ahí? Pa' discoteca y discoteca. Después de allá, a los 18, me mudé solo y me casé a los 22 y tengo 7 años, una hija, y ahí no hay lío en esa casa. ¿Tiene hija él? Ah, ok. Una hija, tengo 3 años, claro. Claro. ¿Se casó con mi marido? Pero una cosa, y eso y ahí es paz. Oye, una cosa, mi amor, que eso mata. Porque ya yo bebí, viví solo, discotequé, cuerie y estoy desacatado. Y ahora, paz. En ese hogar, paz. Dios, lo roberto, saludo a todos en cabina, a esas estrellas. No, todo bien. ¿Por qué? Porque tú eres feliz estando solo y mucho más feliz estando con una pareja. Pero también, también, hay que ver la situación y los diferentes puntos de esa persona. Hay que verlo. Dios. Aló, buenas. Aló. Dile, dile, Amelia, que el millero ahí abajo sí existe, que se siente y se huele. Aló, buenas. Aló, no te deje provocar, Amelia, no te deje provocar, por favor. O sea, no es posible que un oyente cualquiera llame aquí y diga provocarte. No, no me va a provocar, porque eso no es nada personal, yo estoy hablando en general. Y esto es un tema que te ha puesto al aire. Y además, déjame decirte, ay, Dios mío, huele tan poco que cuando una mujer está con un hombre va al baño y se baña. El día. Más llamadas. Bueno, eso sí. Bueno, Amelia, yo te la doy siempre en todas, mi amor. Te quiero y te adoro, pero con esa no te la doy. Eso de estar cogiendo y dejando, eso no está. La mujer se tiene que dar respeto. Porque dime, uno no va a estar cogiendo y cogiendo, como que eso no tiene fondo, no, mi amor. Así no, bebé. La mujer se tiene que dar respeto, dice ella. Incluso hay relaciones que viven con sus padres, hombre y mujer, o dos hombres. Y en un momento dicen, en algún momento vamos a mudarnos juntos, aunque el noviazgo sea cada hombre viviendo en su casa. Ay, qué rico. Claro, y ya llegó el momento de mudarnos juntos y ya desde la casa son novios, se mudan juntos y después se casan. Jóvenes, claro, no digas de 35. Me voy con Amelia. Eso depende, como dijo Amelia, de lo que la mujer quiere. Hay una mujer que desde niña quiere como formar una familia, tener sus hijos, pero hay otras que no le interesa eso. Desde niña quiere formar una familia, estar en un hogar estable, que es lo importante al final de la jornada. Para mudarse solo depende de la tiranía que tenga en su casa. Porque si tú eres adulto y tú resuelves en tu casa, tú sales, tú comparte y vuelves a tu casa. Y cualquier dinero que tú vayas a gastar en la calle, tú lo colaboras en tu hogar y sale y vuelve. Ahora, si usted tiene un país que cree que usted tiene siete años, ocho años. Muy larga la nota, querida, muy larga, muy extensa. Ella tiene, creo que lo que entendí es porque hay personas que ya pueden mudarse solos, pero ayudan a sus padres. Entonces, esperan como un tiempo más porque si no van a tener que mantener dos casas. A los 45, sale. Yo lo que entiendo es que la persona tiene que quemar su etapa. Y hoy en día se quieren juntar las parejas muy temprana edad, sin tener una profesión, sin tener nada seguro. ¿Pero qué es lo que suena, doña? A ver, yo no sé qué es lo que le da a estas mujeres de que se meten con un hombre y quieren salir preñar. Y de ahí es que viene por eso. Ya, me desesperó la señora. Saludos, buenas, Carla, a este lado. Yo lo que opino es que uno tiene que vivir y vivir y cuando uno se canse, pues bueno. Ahí uno va a estar ready para ponerse en algo serio. Un saludo al chipero. El chipero tiene su público también. Venga acá, y hablando del chipero, ¿Obedo está vivo? Está complicado la zona. Tiene como 20 puntos. Buenas tardes, equipo. Tienen que corregir un poquito, Melio, como que se le está yendo mucho la boca. Está diciendo cosas feas. Y mira que yo la admiro, la quiero, es mi reina. Pero eso que ya dijo que hace ahora mismo, ahí no. Tiene que frenarse un poquito la boca porque cuando viene a ver, está le cierran el programa. Cosas feas que te encantan, por cierto. Y que ella también le empuja. Eso depende, porque Melio nunca ha querido formar una familia. ¡Ya! ¿Pero cómo es? ¿Te conoces? No te dejes provocar. No, no es que yo no he querido. Lo que pasa es que yo siempre he tenido claro que yo no quiero que un hijo mío pase por los trabajos que yo he pasado. Entonces yo entiendo que cuando yo me sienta más o menos preparada para tenerlo, aunque uno nunca está preparado de un todo, porque yo me siento un poco más estable, entonces yo ahí me organizo para tener un bebé. No te dejes provocar. Amelia, Amelia, no te dejes provocar por estas mujeres. Si el hombre no sirve y no da dinero, bótelo. Que usted va a ser con un hombre que no dé dinero. Llamadas en vivo. Aló, buenas. Joel, yo espero que... Dale para la... Joel, ¿te escuchas? Sí, estás al aire. Ok, hermano. Oiga, saludo a todos. Yo soy un hombre que he tenido dos relaciones formales, nalgas. Mi primera novia es cinco años y con la actual tengo veintisiete. ¿De amores? ¿Veintisiete años de amores? Sí, prácticamente, porque mi pareja sigue siendo mi novia de toda la vida. Yo quiero ahora, ahora, que yo quiero a mi esposo, porque los valores han ido representando. Más que ya no te viven juntos. Yo no entendí. Yo no entendí que ella se mudó. Querido, explica otra vez. Tiene veintisiete años con quién? Con mi esposa. ¿Y la otra? Pero la... No, no, no. Yo tuve dos relaciones. Tuve cinco años de amores durante que estaba en la universidad con una persona. ¿Y después? Pensé que era la mujer de mi vida, pero al final vi que no era. Ajá. Entonces, en ese trayecto conocí a mi esposa. Ok. La fui tratando y fue la mujer siempre y veé y con la cual yo me vi para toda la vida y me ha dado el punto. Voy a tener casi treinta años con ella, entre amores y casados. Sobre todo si se tiene al lado ahí. ¿Y se hablan todavía? ¿Tú quieres que te diga algo? Ajá. Si ella me deja, yo le hago el amor todos los días. ¿Dónde está ella ahora? ¿A tu lado ahí? Pero una química. Está a su lado ahí la mujer. Una química. No, no podemos sugerirle eso a los oyentes. Aló, buenas. Buenas, buenas. Dale para adelante. Estás hablando acerca del caso sobre... No es justo tú vivir cinco o seis años con una persona y tener cuatro o tres niños y esa persona te deje y después vea que esa persona tenga una felicidad con otra persona y tú tengas jodido esos tres o cuatro años y tú tengas que volver otra vez para la casa de tu familia. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿Eh? ¿Qué es lo justo para ti? No, que no es justo. Eso es lo que yo solicito. Ah, ok. Porque entonces fue que él la compró. Claro. Tiene que ser. Claro. Él compró un producto que obligatoriamente ese producto tiene que ser de él. Coño, para ir que... Ay, ay. Dios, Robert. Robert, las mejores mujeres son las mujeres que han trabajado en Cavarese. Y vayan así, en Dream y vayan así. Y esas mujeres ya peleadas son las buenas para formar un hogar. Porque esas mujeres están curadas. No están a pegar cuernos ni nada, porque ya ellas pasaron esa vida. Así que las mejores mujeres son esas. Llévate, sí. Llévate. Ay, Dios mío. Aló, bueno. Aló. Aló, bueno. ¿Cómo estás aquí tú? Dale para adelante, monstruo. Yo estoy de acuerdo con miedo al 100%, porque las mujeres tienen que disfrutar, una vez sola, vivir, brincar, y después cuando se casan, entonces ya tú sabes que vivieron. Pero Amelia también estoy de acuerdo en varias partes con ella, pero no estoy de acuerdo con Alessandra, que ella piensa como un radical. Así, ¿no? ¿Cuál, Alessandra? Alessandra, es mi opinión. Discúlpame, yo respeto tu opinión. La mía tiene que ser respetada. Es raro, una opinión errada. Es raro. Yo la respeto, yo la respeto la tuya, pero no la comparto. Amor, pasa feliz tarde tomando tu chocolate. Mira, en Instagram o en Facebook tú no la compartes. Noches, chicos. Estoy totalmente de acuerdo. Es bueno uno darse el chance, si se puede, de quemar esa etapa de vivir solo un tiempo. Pero, Eduard, lindo, déjame decirte que dentro de 14 días yo voy a cumplir 38 y estoy en mi mejor momento. ¡Ay, se ve bien! Ya, muchas de 25 verse como yo. Y tú me excusas. Y Che en la garra le plota. Viejo el viento y sopla. Che en la garra. Y como el buen vino, mi amor. Seis muchachos de un puestazo. Tú te estás adelantando ya. Mientras más viejo, más tricón. Mi amor, estoy viendo la foto de ella. No, tú te estás adelantando ya porque tienes 33. Por eso mismo. Y no me cambio por una de 15 y tengo tres muchachos. Sí, yo sé, claro. Oíste, y soy... Déjame callar. Yo salí de mi casa, viví mi vida de soltera, hice todo lo que quise y ya a mis 30 años decidí casarlo. Me casé, estoy con mi esposo, tenemos unos años juntos y a mí en realidad no me hace falta la calle. Y yo he tenido bastante novios, tuve bastante novios. Bastante, oye. Pero si ella tiene más millas que el cibi que tenía el Chen, ¿obligado que ella no le va a querer la calle? Obligado. ¿Qué calle ella va a querer? Amélie, más o menos, ¿en qué tiempo tú piensas promedio ella y formando una familia? Más o menos, un tiempecito promedio. ¿Qué tiempo tú tienes pensado? Cuando Dios me manda un hombre soltero porque todos son casados. Aquí las cosas nos las pasamos por el filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Sin Filtro, Radio Show. Gracias. 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 Gracias.